¿Quiénes son estos que quieres ver en la cabina de radio? Vela, no va, papá. Van a estar en una cabina de radio y van a cantar en vivo. ¿Para eso me trajiste hasta acá? Sí, papá. Lo que pasa es que no tenía quien me acompañara. Pero, pues, así pasamos un momento, padre e hijo. Tienes razón. Pero para aguantar el concierto me voy a echar uno si quieres. No, papá. No tomes, por favor. Hoy no, hazlo por mí. Está bien, hijo. Por ti esta vez no voy a tomar. Gracias, papá. Mira, ahí van los de Belanova. ¿Dónde? ¿Dónde, papá? ¿Dónde? Ahí, ¿qué no los ves? ¿Atrás? ¿Dónde? Vení. Ven. Ah, no, no. Me confundí, eres lavacoches. Síguele. Ya es aquí, ¿no? Ah, bueno. Sí, ya llegamos. ¿Aquí? Sí, sí, sí. Como les dije, el día de hoy les tenemos una agradable, una sorpresa para los chavos de Belanova. ¡Ábrelo, cutora! ¿Está sorda o qué? ¡Abre! Papá, papá. Yo creo que mejor nos esperamos aquí afuera, que salgan, ¿no? ¿Qué afuera, ni qué afuera? ¿Qué, no querías ver a los de Supernova? No, papá. Belanova. Bueno, bueno, ¿los quieres ver, sí o no? Pues sí, papá, pero... Contéstame lo que te pregunto, ¿los quieres ver, sí o no? Sí, papá, pero... Entonces ven, ayúdame a abrir esta cosa. ¡Órale! ¡Órale! ¡Verdad, estrellitas! Pues todo lo que saben hacer, ¿no? Papá, tomaste, ¿verdad? Todavía que te acompaño, me dices que estoy borracho. Papá, estás actuando muy raro y tienes aliento alcohólico. No, mijo, lo que pasa es que me eché un chocolatito envinado. Ah, ok. No se vayan, porque después del corte seguimos con más de los chavos de Belanova. ¡Están en los cuarenta años! ¡Ya llegamos! ¿Qué es eso, eh? Hay un señor muy raro, ¿eh? Y un duende también. Sí, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? ¿Eso eres Belanova? No. ¡Los, quítate! Oye, espéreme, señor, estamos al aire. Ah, venimos a ver a esos güeyes, mira. No les digas, sí, son los chicos de Belanova. ¿Chicos? ¡Y ese ha de tener como cuarenta! Oiga, señor, no le vamos a permitir que nos insulte. ¿Qué le pasa? ¿A ti quién te está insultando? Usted estás bien buena. Véndame un besito, ven. Señor, hágame el favor de salirse de la cabina. ¡Dame el favor tú de callarte y poner a este grupito a cantar! ¡Órale! Papá, por favor, mejor ya vámonos. Primero estás mecio que los quieres ver y ahora te quieres rajar. Tú ahora te callas y los escuchas. Oiga, señor, usted anda tomado. ¿Qué? ¿Tomado? Nunca. ¡Anda hasta la madre! No, creo que es mejor que se vaya, señor. Por favor, creo que es mejor que se vaya. ¿Creo? ¿Y tú quieres andar creyendo cosas? Tú estás aquí para cantar. ¡Órale! ¡Cántele! ¡Que le cantes! ¡Cuánto! Yo sé por qué Que a veces no suelo decir ¡Pócale desde aquí! ¡Órale! ¿Tú qué? ¡Pócale fuerte! ¡Pero te quiero confesar Si mi vida de continuar Si otro día llegará Si volverá ¡Cántele! ¡Pócale así bien! ¡Si no, no me voy! Por favor, cállense ya que necesito ir al aire. No, por favor. Voy al aire, voy al aire. Ah, vamos al aire, qué bien, porque necesito decir unos anuncios. ¡Claro que no! ¡Déjenme que vaya! ¡Claro que sí! ¡Hazte! A ver, radio, escuchas. Oiga, no le voy a permitir que le pegue a una mujer, ¿eh? ¡Ah, sí! Pues también le sé pejar a los hombres. Papá, papá, por favor. Mejor ya vámonos, papá. Ay, no, saquen a este loco de aquí, por favor, ya. ¡Sebría! Perdón. Papá, papá, por favor, ya vámonos. ¡Nel, me quedo! Ya, ya, por favor, sálgase de aquí. ¡Sácalo, no, puto, ahora! ¡Sácalo! Sí, papá, ya, vámonos. Ok, me voy. Pero ni crean que voy a comprar su disco, ¿eh? Ya, 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 ya. Ay, ya me oriné. Papá, ya, vámonos. Perdón. Cuando tus ojos se miran... ¡Papá, ya!